¿Cuánto tiempo llevo viviendo así en el borde de este infierno sin saber a dónde ir? Ningún corazón suplente me hace feliz, porque al final son sólo puentes que cruzo para oír la pena mismo. ¿Qué hay dentro de mí desde que no estás? Desde que no estás no queda sitio. Para un sentimiento más, ninguna otra emoción que no sea tu amor. Porque sólo los ángeles pueden volar por encima de los muros del dolor. Porque sólo los ángeles pueden escapar de los oscuros laberintos de la sal. ¿Cuánto tiempo llevo parada aquí? Tengo tanto miedo de volver a sufrir, de quedarme sin aliento, de salir a conducir otra noche. Con ganas de aplastar mi vida en el cristal, mi vida si no estás en el vacío. ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor? ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor? ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor? ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor? ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor? ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor? Porque sólo los ángeles pueden escapar de los oscuros laberintos de la sal. Porque sólo los ángeles pueden escapar de los oscuros laberintos de la sal. ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor? ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor? ¿Cuánto tiempo llevo por encima de los muros del dolor?